es una nueva mejora que recibe a través de una actualización microsting llega a creative cloud express vivaldi critica el comportamiento anticompetitivo de microseg google chrome ahora es más rápido en windows 11 y llega windows 11 december update la última actualización acumulativa de este año vámonos con ese intro y comenzamos pero antes de iniciar este vídeo os traigo ustedes gracias a la campaña de lanzamiento de la nueva versión del mejor reproductor de vídeos 5k player ya puedes obtener la versión 6.9 completamente free y aparte participar en el sorteo gratuito de convertidor de vídeos 4k y votar para ganar tarjetas de regalo de netflix y también de youtube por si no lo sabes 5k player es un súper reproductor de vídeos hd completamente gratuito el cual ha llegado con la versión 6.9 y entre sus novedades más resaltables podríamos destacar que combina la reproducción de vídeo dvd y música transmisión airplay obtener vídeos de plataformas ofrece la mejor resolución de vídeo y si en la última versión que es la 6.9 se ha agregado la función de poder agregar archivos iptv o listas m3 u8 con lo cual te permite ahora aparte de ser un magnífico reproductor poder visualizar canales de tv y disfrutar obviamente de una máxima experiencia así es que te voy a estar dejando los enlaces abajo en la descripción para que lo puedas descargar y utilizar como un elemental reproductor ahí en tu windows 11 y dicho esto vamos a comenzar y muy buenas a todos como siempre bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias esta sección denominada como windows news así es que vámonos ya el grano de primera mano noticias totalmente rápidas totalmente express la búsqueda de microsting recibe una importante actualización microsoft está desplegando una importante actualización de la función de búsqueda de microsting con una nueva interfaz de resultados y la utilización de inteligencia artificial para obtener resultados más relevantes en palabras de la propia microsoft han representado la función de búsqueda de team para hacerla más sencilla rápida y consistente con el resto de productos de la compañía la nueva interfaz destaca por la presentación de cuatro pestañas que corresponden con el tipo de información que más suelen buscar los usuarios es decir todo mensajes persona y archivo así es que son cuatro páginas para potenciar las búsquedas en teams ya está completamente disponible por otra parte esto lo destaque más a profundidad en el canal secundario el enlace va a estar abajo en la descripción pero adobe smart es ahora creatives club express la herramienta de diseño por usuarios principiantes con miles de ideas y platillas que ya está completamente disponible para su descarga por medio desde la microsector que ha sido completamente anunciado la aplicación es gratuita para empezar pero las funciones adicionales como el acceso a imágenes de adobe stock están disponibles por una suscripción al mes de todas maneras si quieres enterarte más a profundidad si te voy a estar dejando el vídeo abajo y en descripción y ahora entrando en torno a los navegadores déjame decirte que microsex estrena nueva experiencia de instalación y es que si si reinstalamos microsex en windows 10 a windows 11 y lo abrimos por primera vez veremos la experiencia de configuración en esta experiencia se muestran la página de instalación y algunas sugerencias para ayudar de camino se mostrará el icono del antiguo microsex y el cambio del nuevo icono desde microsoft consideran que la gente debería conocer el nuevo diseño del icono y a cambio la experiencia de la instalación que sea totalmente más atractiva así es que este proceso debemos hacerlo por con cierto cuidado ya que ciertos ajustes aunque se pueden cambiar posteriormente son muy pero muy importantes así que se trata de una actualización en la parte de la experiencia de instalación por otra parte vivaldi criticó el comportamiento anticompetitivo de microsex y es que la configuración y los anuncios de windows 11 que obligan a los usuarios a mantener ahí estar en microsex como el navegador predeterminado ha alterado al ceo de vivaldi co fundador de la corporación john von tiercen ha escrito una publicación de blog para discutir las series de prácticas anticompetitivas de microsoft los movimientos de microsoft parecen desesperados y muy familiar está claro que no quiere que uses otros navegadores esto lo ha dicho el fundador y director ejecutivo de vivaldi vivaldi criticado a microsoft por una serie de prácticas que obstaculizan el negocio de otros navegadores incluido obviamente la propia vivaldi por ejemplo si buscas vivaldi en bing con microsex usted te pide que sigas manteniendo te ahí en microsex para una experiencia web más rápida segura y moderna si está la vivaldi en windows ignorando los consejos windows 10 te pedirán nuevamente que conserves microsex porque es mejor allí en el sistema operativo dice ahí no te dejes que microsoft gane este juego apilado persista hasta que uses el navegador de tu elección y no a que te obliguen a usar el que ellos quieran bueno después tendríamos hablando ya en torno a navegadores que google chrome ahora es más rápido en windows 10 y también windows 11 y es que tanto microsoft como google ha intentado reducir la prioridad de las pestañas en segundo plano a limitar el javascript hasta ahora los esfuerzos han reducido el uso del cpu del gpu y la memoria de los navegadores basados en cromio y hay más memoria gpu cpu para las pestañas de primer plano que se usa activamente como se mencionó la solución de google se ha limitado a pestañas de fondo anteriormente la compañía no se enfocaba en el uso de un segundo plano de las ventanas o ventanas minimizadas pero a su vez han estado comparando todo esto han mejorado el rendimiento con base a todo esto que le llamaremos hipótesis google comenzó a trabajar en un proyecto llamado oclusión de ventanas nativas para reducir el uso en segundo plano de las pestañas de ventanas ocluidas no visibles activamente para el usuario google ha estado trabajando en este proyecto durante más de tres años resolvió problemas de compatibilidad con configuraciones de múltiples monitores escritorios virtuales y bueno como parte del proyecto de optimización google ignoró las ventanas minimizadas no visibles para el usuario el escritorio virtual y según google pues chrome ahora es un 25.8 por ciento más rápido en el inicio y han observado una reducción del 3.1 por ciento en el uso de memoria de la gpu del mismo modo google informó un 20.4 por ciento menos de los fotogramas de renderizado y los bloqueos de renderizado se redujeron hasta un 4.5 por ciento habría que destacar que google ha estado trabajando en mejoras de diseño para chrome que están pensadas para que no afecte el rendimiento y con ello pues siga persistiendo para ser un excelente navegador ahora y en windows 11 y ya para rematar déjame decirte que windows 11 la actualización acumulativa cabe 582 15 está completamente disponible como parte del ciclo del martes del parche que corresponden al mes de diciembre y bueno hay que sacar que te voy a estar dejando los enlaces de los instaladores sin conexión abajo en descripción ahí está el catálogo de actualizaciones con el lanzamiento de esta actualización acumulativa que prácticamente es la última de este año finalmente windows 11 está recibiendo algunos emojis nuevos que son compatibles con el estilo flu de si el nuevo mollis mantendría el sistema operativo en línea con el resto de los productos de microsoft como skype microsting entre otros los emojis tienen un aspecto moderno y están con de acuerdo a la línea general del diseño enmarcado en windows 11 y la colección es bastante agradable pues prácticamente en general por supuesto estos no son el mollis con estilo 2d a pesar de que el gigante de red moon obviamente nos ofrecía esto de mollis 3d ya sabemos que tremenda decepción y bueno para aquellos que no lo saben clip y fue parte de la suite de microsoft y a principios de la década de 2000 y está de regreso por una demanda popular si recuerdas un número considerable de personas votaron a favor del emoji del asistente icónico así es que está completamente ya disponible y bueno esta actualización acumulativa corrige problemas en rendimiento incluido un error que podría reducir la velocidad de escritura lectura en unidades de almacenamiento un problema que ya veníamos comentando en noticias pasadas oye bueno en cuanto al registro de cambios se ha solucionado un problema que podía ahí evitar el explorador de archivos y el menú de acceso de directorio del escritorio que tuviera un tremendo fallo corrige también la animación de los iconos en la barra de tareas se soluciona un problema del audio de bluetooth solucionado varios problemas con el explorador de archivos se solucionaron problemas que afecten los rendimientos la compatibilidad del menú inicio y bueno así es que si tú a lo más destacable es que windows se tiene un error que podrás realizar a los discos sólidos y otras unidades y bueno de esta manera pues ya está completamente más corregido esto el problema está afectando a algunos usuarios desde el lanzamiento de sistema operativo 24 de junio y fue señalado por varios usuarios recientemente así es que ahora se está implementando esta actualización para corregir este tremendo fallo otro error impide el explorador de archivos y el menú de acceso directo al escritorio cuando intentan usar un solo clic para abrir un elemento bueno otras correcciones de errores en la última actualización la de diciembre que microsoft ha solucionado un problema que causaba problemas de renderizado con subtítulos en algunos vídeos microsoft ha solucionado un problema que podría afectar rendimiento de la vista de tareas al tac y snack asisten microsoft solución problema que podría causar la falla de windows mixer relate también se solucionó problemas de impresión se corrigieron un error que podría provocar una pérdida temporal de audio ha solucionado un problema de representación de fuentes y microsoft ha solucionado un problema que podría bloquear también algunas aplicaciones en dispositivos que tienen panel táctil finalmente estas serían las novedades en cuanto a la última actualización de este año para windows 11 por otra parte ya simplemente a resaltar que también hay una actualización acumulativa para windows 10 la cabe 582 12 que prácticamente viene a solventar varios errores también inesperados en cuanto a básicamente el sistema operativo de windows 10 muy pocas novedades a destacar pero digo manera los enlaces abajo iban a estar en la descripción finalmente hasta aquí me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones nos veremos hasta la próxima más de todos fuera y chao